Este es nuestro trabajo sobre la extracción del ADN de un vegetal. El ADN es el material genético de la planta, en este caso de la planta. Se encuentra en el núcleo de las células y lo que nosotros queremos hacer es extraer el material genético en el laboratorio para luego observarlo y dar unas conclusiones sobre qué suceden. Los materiales que vamos a necesitar son agua, dos domates, un cuchillo, una batedora, un tubo de ensayo grande o otro de ensayo pequeño, un vaso de precipitados, la pipeta pastel, pipetas, tubos de entretubado, una entretubadora, una balanza, acción de metileno, isopropanol, una vanilla de un libro y guantes de la vez. Y después un tampón que ya estaría preparado, que llevaría 2,3 mililitros de agua, 3 gramos de sal, 10 gramos de alcohol, 3 sodio y 10 mililitros de tampón. Para la preparación tendríamos que preparar nuestro tampón, que en este caso ya está preparado, y una mezcla de tomate que cortaríamos una porción con el cuchillo y agua que lo mezclaríamos con la batidora, cogeríamos y lo mezclaríamos el tampón con el puré de tomate y lo pasaríamos de un tubo de ensayo grande a un tubo de ensayo pequeño, que es donde lo agitaríamos durante 2 minutos. Después lo equilibraríamos en nuestra báscula y ya pasaremos. Después de equilibrarlos, estos tubos los meteríamos en la fumadora durante 8 minutos, luego a los otros 8 minutos se sacan y se colocan en la gradilla, entonces cogeremos el sobrenadano y los portaremos a un vaso de precipitados. Acediremos el vaso de prepanol suavemente, despacio, por el lado del vaso de precipitados y se mueven con una varilla suavemente. Más tarde, añadimos el azúcar de metileno para rellenar las fibras de adenio. La conclusión es que después de añadir el azúcar de metileno podemos observar unos pequeños puntos que son los equivalentes a la adenia de tomate. Para la realización de este trabajo no hemos utilizado ninguna fuente de información que estuviera fuera de las hojas que no se nos dio para realizar el trabajo, en la cual venía una fuente bibliográfica que se llama Carison, deseados del tejido de la red.